En el barrio El Castillo, las autoridades de tránsito y transporte han asegurado el hurto de reductores de velocidad por este sector. Devinso Gómez Martínez, director de la Inspección de Tránsito de Barranca Bermeja, reitera a la comunidad del cuidado de estas señalizaciones que se vienen realizando por estos días en la ciudad. Como es conocimiento de la Comunidad General de Barranca Bermeja Distrito Especial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial viene ejecutando unas obras en Barranca Bermeja para proteger la vida de los barranqueños. Por eso estas obras se vienen haciendo en las partes donde hay colegios y escuelas. Esto nos ayuda a minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales con el fin de salvaguardar nuestra integridad física, eliminando y disminuyendo factores de riesgo. Por eso debemos respetar las señales de tránsito, debemos cuidar lo que tenemos. Yo le hago un llamado a la comunidad en general que protejamos estas intervenciones que nos está dando la Agencia de Seguridad Vial porque tenemos un tema en el castillo muy particular donde se han venido hurtando los hitos, sabemos que han venido aflojando los tornillos, ya el contratista está reparando esos daños, corrigiendo algunos errores, pero es importante que la comunidad de Barranca Bermeja nos ayude a proteger todas estas obras que se están haciendo para proteger la vida de los barranqueños. El robo de estas estructuras ha provocado que algunos tornillos queden en peligro para los conductores. Se espera que los ciudadanos puedan proteger y respetar el cuidado de estas señales para el beneficio de los vehículos en el puerto petrolero.